¿Qué es lo que está pasando? De urgencias Del hotline Pero Que si me pasan los teléfonos muchachos Vamos ahora con esta canción Que no quiero que se escuche aquí sino Hasta México ¡Fuerte! Que si me pasan los teléfonos muchachos Te quiero Que pena verte perdido Como quien ha tenido una estrella Que se me va al infinito ¡Venga! 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 ... Frije tribal avance Tens postiteron that Download Agua, agua, agua Agua Ay, ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Dio, sí, todo me consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Te quiero Así Se despide de la Quinta Vergara Gracias Chile Alejandro Fernández Un artista que lleva México en la sangre Pero hay que decirlo Esta noche, Alejandro Te llevas a Chile aquí En el corazón A todas estas mujeres A todas estas fans A todo este público maravilloso Que nos acompaña en la Quinta Vergara Gracias, feliz de poder estar aquí Feliz de poderles cantar más Pero ¿saben qué? ¿Qué? Ya no se puede Porque tú sabes que este es un escenario que se comparte Pero también es un escenario que premia Escucha nuevamente Observa ya en lo alto Gracias Porque Chile no te va a dejar partir Sin regalarte Gaviota de oro Así es Este público lo esperaba Este público ansiaba el regreso Del gran, del mexicano, de la voz extraordinaria Del señor Alejandro Fernández Gracias Muchísimas gracias por todo Se los juro Que estas premiaciones las tengo guardadas En un lugar súper especial en mi casa En donde cada gente que llega la ve No hay forma que no la vea Estoy orgulloso de poder obtener estas gaviotas Estos regalos, estos premios Que el público de Chile da De Viña Muchísimas gracias Los quiero mucho Y bueno Alejandro Pedirte un favor Cerrar Esta noche Esta notable presentación Con algo más ¿Se puede por favor? Si la gente quiere, sí No solamente la gente quiere La gente lo decía Si le quiere ¡Sí! Así se despide Alejandro Fernández ¡Sí! 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 ¡Sí!